Chantecler es un espectáculo que cuenta una historia, una historia que está basada en un hecho real. El Chantecler fue uno de los cabarets tangueros, obviamente, más famosos de Buenos Aires, desde 1924 hasta 1957. Nosotros recreamos esa historia, una historia, un policial, una historia de amor, con muerte, con pasión, con todo, pero también la trajimos al presente, al Buenos Aires de hoy, donde el tango es más electrónico y pasan otras cosas, para que todas las edades, todos los gustos y todas las personas que vengan se queden contentas y vean los distintos tangos. Chantecler triunfó en París, en el Teatro Châtelet, en el 2013, así que estamos como muy contentos de poder hacerlo en Buenos Aires, con precios populares, para aquellos argentinos que por ahí no puedan hacer la cena, la cena show, pero sí que puedan venir a ver el espectáculo y que los jubilados también puedan venir. Así que, entras desde 300 pesos para los argentinos, estoy feliz de poder estar en mi país. Bueno, Mora, te agradecemos, porque realmente sabemos que sos muy exitosa a nivel mundial, y bueno, te mandamos todos un saludo desde Noche Vale Doble, que es el programa con el cual vas a encontrarte. Un beso grande, gracias a todos. Los espero, ¿eh? Todo lo verán.